¿Cómo estuvo el viaje? Bien ¿Para cuándo tenés pasaje? El 23 Hola Hola ¿Te ayudo? Bueno ¿Es que huiste en el mar? Sí Un par de días Yo no venía para casa un par de años Gracias ¿A Canadá? Con una beca que me salió Quédate acá mejor ¿De dónde saliste tú? De acá